Viene aquí de Culiacán, viernes, llega alrededor de la una, a la tarde, doce y media, una, y de ahí se traslada a Badiraguato, a checar la construcción del tramo carretero Badiraguato-Guadalú de Calvo. Luego se regresa a Culiacán, aquí en Park Nocta. Al día siguiente, el sábado, se va a Tamazula, a checar el tramo carretero a Tamazula-Canela. Y de ahí se va a Mazatlán, con su pueblo sinaloense, al proyecto, al evento, perdón, al evento de entrega de apoyos del Viernestad. Y ahí termina la noche ese día. ¿Trae varios beneficios? ¿Trae varios beneficios? Sí, claro que sí, es el séptimo evento que trae a Sinaloa. Somos privilegiados, somos consentidos por Andrés Manuel y su gobierno. Estamos pues sintiendo el apoyo, está la sociedad muy contenta y muy receptiva a todas las indicaciones que el señor presidente está dando. Muy interesado el pueblo en apoyarlo en todo lo que se está proponiendo el señor presidente de la república en recuperar su país. Un presidente singular que trae obras, trae beneficios, no va a discurso. Sí, es un presidente que está dando resultados y está cumpliendo con la transparencia que prometió y así está haciendo. Ningún presidente nos había anunciado lo que se hace en periodos de tiempo y él lo está haciendo a diario lo que se está haciendo en el gobierno. Bueno, pues es el treforte del delegado federal aquí, coordinador de políticas públicas federales en Sinaloa y bueno, en poco tiempo, en 15 días, regresa, como lo dijo. Sí, así es, aquí lo tendremos el día 15, 16, con mucho gusto, con mucho entusiasmo y dispuestos a seguir cooperando en todo lo que es. Gracias por ver el video.